El último sudamericano fue en Lima, Perú y la verdad que fue una experiencia muy buena a nivel internacional y a nivel atleta, contaban con 380 atletas de toda Sudamérica muy buena la organización del evento, incluso se han tomado el trabajo de organizarnos hoteles cercanos a donde se realizaba el evento colectivos que llevaban a los atletas desde el evento hacia el hotel y de vuelta también tuvieron los detalles de tener nuestras comidas en horarios y bueno, fue muy amable la gente de Perú en recibirnos y la organización la verdad que estuvo muy buena a nivel atlético fueron muy buenos los físicos que hemos tenido ya tanto de la Argentina como de los otros países sudamericanos los venezolanos la verdad que están muy bien preparados tanto las mujeres como los hombres tienen un gran nivel atlético bueno, lamentablemente el físico-culturismo femenino en toda Sudamérica es cada vez menos, las competidoras somos cada vez menos el nivel de atleta es muy bueno, una muy buena preparación de todas toda Sudamérica la verdad que presentaron cuerpos muy bien trabajados con buena preparación, pero es una raza que se está extinguiendo desde a poquito en Estados Unidos tienen un poco más de torneos a nivel damas físico-culturistas y por ahora no se ve tanto el bajón de números de atletas pero sí, igualmente en un futuro va a desaparecer creo que le están dando más importancia a lo comercial y no a la pasión atlética si partimos de la base que el físico-culturismo femenino es la base del deporte, de la disciplina no tendrían por qué extinguir esa categoría sí agregar el woman physique, las body fitness, las bikini pero sin descartarnos nuestra categoría justamente en este torneo que he venido que es la Copa Mercosur me han propuesto que siga mi preparación para woman physique y así puedo tener la oportunidad de competir en el mundial que se hace en El Salvador en el mes de diciembre pero la verdad que es sacrificar muchos kilos de masa muscular y tampoco me gusta cambiar de categoría hace 18 años que estoy en el físico-culturismo y cambiar porque no es comercial no me apasiona en este momento yo estoy pesando 67 kilos magra digamos que tendría que sacrificar unos 16 kilos para pasarme a la categoría woman physique y eso lleva más de 3 meses de trabajo y no creo que llegue de acá a diciembre pero como te repito no me gustaría pasarme tampoco para el año 2016 mi primer torneo es el campeonato argentino el segundo va a ser el sudamericano que se realizará en Santiago de Chile y tercero veremos que se presenta el físico-culturismo es un trabajo de muchos años no se logra un cuerpo de físico-culturista en 3 meses o en un año se logra en muchos más años de trabajo es una constancia, una disciplina, un trabajo sin cesar para las que recién se inician en el tema de competencias según el estado físico que tenga cada una si son más musculadas o menos musculadas deberían volcarse a la disciplina que más cercano está a su cuerpo si tienen una masa muscular muy suave pueden ingresar en la categoría bikini que son los cuerpos más reducidos en tamaño muscular mucho más femeninos muestran curvas y no tanto trabajo de músculo en sí si están un poquito más musculadas les aconsejaría que elijan la categoría body fitness donde muestran un lindo relieve muscular cortes musculares, definición sin tener un volumen tan grande como una físico-culturista y si su volumen está un poquito más crecido que la body fitness pueden elegir la categoría woman physique que son muy parecidas a las físico-culturistas pero con menor masa muscular al principio me sentía muy incómoda porque yo estaba orgullosa de mostrar mi cuerpo de mostrar mis músculos me mostraban musculosas o en mini short en la calle y la gente era como que me discriminaba mucho porque mi cuerpo les parecía raro a ellos entonces me sentía un poco incómoda luego comprendí que lo que yo hacía era mucho más importante que lo que opinaban los demás entonces ya no me importó la opinión de los demás y seguí mostrando mi cuerpo con mucho orgullo porque realmente es puro trabajo y realmente hay que estar orgulloso de lo que uno va logrando día a día hoy por hoy, después de 18 años de trabajo muscular lo que diga la gente no me interesa yo me siento muy cómoda con mi cuerpo pero si me doy cuenta que hay gente de todos los estilos en la calle que la mayoría les agradan mis músculos y hay otros que no que se dan vuelta porque les resulta desagradable creo que en la vida cada uno tiene que elegir lo que le hace sentir feliz y no se tiene que guiar por lo que digan los demás ya lo mío es como un estilo de vida después de tantos años de llevarlo conmigo es un estilo de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!